No sé si se acuerdan de las pocas en pasada, paredes, las cuales no alcancé a trepar ni siquiera a tumbar. ¡No llegué! Estoy como un libro cuyo contenido quiere ser reído, como una puerta vieja que anhela ser abierta. Como una boca que quiere gritar a los cuatro vientos que estoy remanija. Y es que sí, estoy remanija. Un día que pasa me parecen diez años, diez años de espera. El papel me llama para leer, para escribir y tal vez, tal vez, para enrollarlo con pensamientos y prenderlo cual vela para hacer catarse. Así la manija estoy. Estoy tan manija que buscando en la RAE la palabra manija aparecería en mi foto. Estoy tan manija como esos que empañan los despejos ahora. Estoy tan manija, pero tan manija que no sé. Tan manija que si me preguntaran, ¿estás manija? Yo diría, no, pero sí. Me estaba cagando de calor y ahora me estoy cagando de frío. O tal vez sea al revés. Encima estoy remanija y me toca leer ante último. Leí en la pocket, pero... ¿Qué manija? Y todo como habrá llegado otra vez. Gracias. ¡Gracias!